MÚSICA MÚSICA Me gustaría que me explicaras porque yo soy muy tonto, Pablo, y por más que me leo y me releo los datos, sigo sin entender y no consigo que nadie me consiga explicar ni nos consiga explicar cuál es el fin de estos datos. Yo te los voy a leer y ahora tú me dejas tu reflexión. Si de 2004 a 2018 hay aproximadamente, según datos del Consejo General de Poder Judicial, más o menos 1.750.000 denuncias, redondeando 1.800.000 denuncias en los procedimientos judiciales de violencia de género, recordemos que hay unos 300-400 detenciones diarias en España a todos los hombres que son denuncias por violencia de género, al año son entre 120.000 y 150.000, hemos batido récord gracias al Partido Socialista del año pasado, 167.000 denuncias en tan solo un año. Si el 80% de estos, de este millón, prácticamente 800.000 denuncias, el 80% son archivos, absoluciones y desistimientos, con un 20% de condenas, de las que el 20% de condenas aproximadamente un 70% son conformidades gracias, y hasta donde yo sé los datos, si alguien que pueda corroborar lo contrario se lo agradecería, pero ese 20% de condenas, el 70% de esas condenas son conformidades gracias al turno de oficio. Eso a mí es una cosa que me inquieta, pero es que además, si encima el Ministerio del Interior, en los procedimientos de violencia de género, se alarma y los medios de comunicación me aplastan constantemente la vista, con datos como 8 de cada 10 asesinadas, jamás ha interpuesto una denuncia. Pablo, con 1.800.000 denuncias a día de la fecha, con un 80% de archivos y absoluciones, y con 8 de cada 10 asesinadas no han puesto una denuncia, la pregunta que se me ocurre, siendo muy tonto, es ¿quién denuncia? Los que denuncian estas injusticias, llamémoslo así, porque es como lo llaman, son personas que verdaderamente, con mi punto de vista, lo que tienen es varios y serios problemas, serios problemas personales, ¿no? Lo que se está haciendo, principalmente con estas denuncias, es alarmar, alertar y denunciar injustamente. ¿Qué significa esto? La injusticia social se combate con la verdad, no hay más. Estos datos son todos tergiversados, prácticamente. Lo que se está haciendo es ocultamientos, las denuncias son inexistentes, se presenta un modelo de denuncia que es falso, que a lo mejor luego cuando tú vas a pedir una denuncia, te dicen, no, imaginemos un periodista, por ejemplo, vosotros vais a pedir estos datos, no podéis acceder a esa información porque, claro, es confidencial y pone en peligro también a la mujer denunciante en este caso. Pero estas denuncias, con esta campaña del Partido Socialista, lo que se ha hecho es impulsar esto, el feminismo radical, es lo que se ha hecho, impulsar que se denuncie en falso. Es decir, yo ahora mismo tengo una discusión con mi novia, imaginemos, y ella va ahora mismo a la comisaría, pero claro, tiene que ir a una comisaría específica, ahora mismo también tienen agentes específicos para denunciar estos temas. Claro, violencia de género, llama al 016 y no te cortes, ¿no? Es lo que te dicen. Pues lo que yo veo, vamos a ver, si nosotros pusiéramos de nuestra parte los ciudadanos comprometidos, también hago un llamamiento a los ciudadanos, si nosotros pusiéramos de nuestra parte e intentásemos movilizarnos más, denunciar más este tipo de mentiras, este tipo de ocultación de la realidad y de los datos, verdaderamente yo creo que podríamos hacer muchas cosas. El problema es que por miedo, claro, por miedo, porque aquí lo que se mete es miedo, la gente no sale a la calle, no denuncia esta injusticia, a los que denuncian hay que tener cuidado, porque ya hay unos cuantos que están para ir a prisión por haber denunciado esta sarta de mentiras, ya están en camino de prisión, y seguramente, como el juez es un juez que tiene miedo a la repercusión que pueda darse, pues prefiere entonces contentar a este grupúsculo feminista radical para que ellos ganen. Vamos a cambiar a algo más relajado, porque a mí el tema de la violencia de género, aunque me apasione y me gusta sobre todo debatir con gente que está instruida, es un tema que me tocó muy de cerca, tuve una petición de prisión de casi 15 años, y indudablemente te puedes imaginar el mal trago que pasé durante 6 años. Vamos a un tema quizá igual o más espinoso, pero a nivel mediático, aunque es políticamente correcto, es menos espinoso. Vamos a hablar sobre custodia compartida. Desde unidad de centro, sabéis que los datos de la custodia compartida son prácticamente irrisorios, están diciendo que se está dejando a los hijos en manos de maltratadores, es decir, todos, como bien dices al principio, nos hemos convertido en maltratadores, aunque no estemos denunciados por violencia de género, la custodia compartida se ha convertido en una nueva forma de maltrato y violencia de género hacia la mujer, porque la de esposer, de ese poder, yo paro, yo decido, yo soy propiedad, los hijos son propiedad de la madre, con un 74% actualmente a nivel nacional, las custodias siguen siendo para madres, nadie se ha planteado en el momento de la relación sexual entre un hombre y una mujer para crear una familia, esa que no protege ningún partido político, excepto Vox, Unidad de Centro y alguna otra plataforma de asociación, desde esa perspectiva, con un 74%, como digo, 74% de custodia es en favor de las madres, cuando además se dice que vivimos un etereo patriarcado donde a las mujeres no pueden ganar lo mismo que un hombre, puesto que hacen el mismo trabajo, pero no ganan igual, debe ser que en este país los empresarios son tontos, porque sabiendo que la mujer vale más barata contratarla, consiguen contratando a hombres, sobre todo en trabajos muy técnicos o de gran esfuerzo físico. Dicho esto, se ha demostrado a través de un estudio que hizo la propia Ana Pastor en esa cadena, que a veces es vomitiva verla, que es como la sexta, consiguió demostrar que solamente había una diferencia laboral, salarial, perdón, de un 4%. Si yo, siendo mujer, consigo la custodia de mi hijo, que es un menor, digamos, menor de 10 años, prácticamente se me obliga, por la sociedad y por el juez, a que yo pida una reducción de jornada. Si tú y yo, siendo yo mujer y tú hombre, trabajamos en una empresa como postor directivo, si yo me tengo que encargar de mi hijo, ¿qué posibilidades hay de que no se engañe a una mujer de cara a, tú puedes trabajar 8, 10, 12 horas, marcharte de viaje, una mujer que tiene la custodia de uno, dos o tres hijos, que le han dado la guardia y custodia exclusiva y que ese padre pasa a ser un padre Big Mac, un padre Burger King, un padre de parque de atracciones de fines de semana, donde pasa dos o tres horas. Metiendo aquí tal inversión de la pirámide poblacional, si a una mujer se la obliga prácticamente a cuidar de sus hijos, no la estamos retirando del mercado laboral, se la está engañando que los hombres y las mujeres trabajando igual no ganamos lo mismo cuando se la está cargando exclusivamente la educación de un menor al que le tiene que dedicar parte de su tiempo profesional y particular, no sería bueno, compartido como el tuyo, empezase a evidenciar y a aclarar a las mujeres que la custodia compartida no solamente es un bien para los hijos que tienen el mismo derecho a estar con padre y madre, sino que es un bien para ellas, porque podrían tener más tiempo para su vida personal y profesional y conseguir esos puestos que la izquierda dice que no tienen gracias a el telepatriarcado social. Lo gracioso de todo esto es que la propia izquierda que habla de esto es la propia izquierda que tiene a la señora Montero de portavoz del grupo Unidas Podemos y que es madre también y que no está en un puesto directivo cuando ella es la máxima directiva del partido de Podemos, Unidas Podemos, igual que su querido Pablo Iglesias. Este es el tipo de modelo que ellos dicen de no estar en la dirección o la señora Carolina Bescams en su momento o la señora diputada y vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo. Es decir, no están en altas directivas, son secretarias, es la vicepresidenta del gobierno. Entonces, esto es una incongruencia. Bueno, incluso en universidades, la rectora de una universidad a lo mejor también es una mujer y se dan casos. Entonces, aquí lo que se está dando uno cuenta principalmente es que no hay verdaderamente un compromiso por trabajar por la custodia compartida. Desde Unidas de Centro nosotros tenemos aparte una institución, un centro de estudios que se encarga de estudiar los estudios sociológicos y principalmente estudia la custodia compartida. De hecho, nosotros antes de formar Unidas de Centro, el partido político, nuestro fundador y presidente Jacinto Fernández, el fundó una plataforma, un movimiento que era de custodia compartida. Entonces, lo que están haciendo ellos es nada más y nada menos que impulsar desde CIS, desde Instituto de Ciencias Sociológicas, impulsar que la custodia compartida exista. Y hemos llevado casos, hemos estado frente a tribunales, hemos asesorado a mujeres, a madres, a familias, incluso a los niños, hemos hablado con ellos para preguntarles cuál es lo que ellos preferirían y ellos mismos lo han dicho, que ellos mismos preferirían pues tener la atención de los dos, ¿no? Porque un niño es el que tiene el derecho de un padre y una madre. Entonces, si un niño tiene el derecho de un padre y una madre, eso hay que trabajarlo y hay que ejecutarlo. Cuando, por ejemplo, a mí me dicen que no, que es la madre la que tiene que tener la custodia total, porque es lo que suele pasar en su totalidad de un niño, a mí se me desgarra principalmente y se me conmueve el corazón, ¿no? Y es un tema que a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Porque con un niño no se juega, un niño no es un intercambio ni es un juguete. Entonces, que un hombre tenga que ver, un padre de familia tenga que ver a sus hijos solo los fines de semana y a lo mejor en vacaciones lo tienen 15 días o 20, ¿no? O incluso a lo mejor se llega a que la custodia sea quitada en su totalidad al padre, pues a mí me parece una vergüenza. Y lo que me parece principalmente es que el padre tiene el mismo derecho de tener a sus hijos, porque es el hijo el que verdaderamente quiere estar con sus padres. Y cuando yo, por ejemplo, hicimos un estudio hace unos meses que colaboramos con otras entidades que decía que nosotros preguntábamos a jóvenes, pues de padres separados, que con quién preferían estar, si es con su madre o con su padre. El 26%, no 25%, 26% de los jóvenes, de los niños, decían que querían estar solo con su madre. Pero el 74% restante lo que decía es queremos estar con los dos, mi padre y mi madre. Es decir, niños de la edad de 7 años, 6, 7, hasta los 15. Es decir, que van analizando ya y que ya tienen un razonamiento para poder hablar. Incluso siendo pequeños te saben decir que ellos quieren estar con su padre y con su madre. Entonces nosotros lo que vemos es que verdaderamente hay que hacer una ley de custodia compartida. Se tiene que trabajar verdaderamente por las familias, porque lo que se hace al hacer eso es destronar al padre. Entonces lo que se hace es quitar al padre una responsabilidad, cargar a la madre en ese aspecto también, o al padre a lo mejor, al que casi nulamente se le da la custodia exclusiva. Lo que se les hace es, con esta ley, lo que se les hace es quitar el permiso a los padres de poder tener conciliación vida laboral familiar. Porque si tienen que estar pendientes de su hijo, uno, a lo mejor ella es portavoz, llamémoslo así, de una empresa y no llega a directora ejecutiva, pues porque tiene que estar con el hijo. Y no puede estar todos los días pagando a lo mejor a una chica o prefiere no pagarla porque dice, prefiero yo también ver a mi hijo. Pero claro, si tienes que estar pagando continuamente a una interna, ¿no? Es el engaño que nos está llevando esta sociedad, estos partidos políticos de extrema izquierda, que yo lo que me sorprende es la facilidad que tienen para lavar el cerebro cuando realmente las mujeres se ven esa tesitura, están empezando a darse cuenta, gracias a Dios, de la mentira la que han vivido en estos años, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, de Ciudadanos que iba por un lado y luego fue para otro. Y en relación a estos temas que hablas, que a mí es una cosa que me entusiasma, sobre todo el tema de menores, eres conocedor, supongo, de un estudio que hizo el doctor Warren Farrell en Estados Unidos y a mí me sorprendió, ya lo hemos hablado creo que un par de veces en este programa, pero es que no me canso de decirlo por las circunstancias a las que se puede llevar una generación de adolescentes y el quitarle una parte primordial de la vida de un menor que es su padre, una referencia tan buena o tan válida como una madre de 28 grandes asesinos de asesinatos entre 10 a 50 personas, esos que suceden cuando un adolescento entra en un centro comercial y coge un subfusil o en un colegio o en una universidad y se carga 10 o 15, cuando un tarao entra en un concierto y desde una azotea se carga 30 o 40, es decir, pues de los 28 asesinatos que ha habido a lo largo del mundo en los últimos años y según este doctor, repito, Warren Farrell, realizado en 60 países, a mí hay una cosa que me eriza el pelo y es que de esos 28 casos analizados, 26 no tenían la figura paterna. Además, en ese mismo estudio, en ese libro que os recomiendo, la crisis del niño, de Boy Crisis, dice que el 85% de los niños que presentan desórdenes de comportamiento provienen de hogares sin padre. Eso es una realidad que está ahí con estudios internacionales muy, muy rigurosos y que todavía estos políticos de hoy en día no saben la bomba de relojería que están metiendo en nuestra sociedad, invirtiendo la pirámide poblacional e impidiendo que las parejas con el miedo a si tengo un hijo, mañana me denuncia, se va a quedar con la casa, están metiendo o han metido ya el miedo a la sociedad para poder crear una familia, es decir, los hombres estamos empezando a tener miedo. ¿Realmente la gente, la sociedad es consciente de la bomba de relojería que nos han dejado en nuestras propias manos? Sí son conscientes, la respuesta es sí, sí lo son. ¿Y por qué son conscientes? Porque todo esto, lo único que quiere es acabar con el modelo de la familia, este es el único objetivo. ¿Y quieren acabar con esto? Pues efectivamente cuando un niño crece careciendo de la figura paterna, pues normalmente suele tener, y dicho por psicólogos y especialistas, serios problemas psicológicos, ¿no? Porque no ha sido educado por un hombre también que le enseñe a ser hombre, una mujer, pues con su madre, pues que también necesita la afectividad de un padre para saber que no está sola y que el padre está ahí para entenderle, para apoyarle, para ayudarle, para darle cariño, pues para pasar grandes momentos con él, porque normalmente son los padres los que suelen jugar con los hijos y pasar más tiempo, ¿no? En este aspecto. Entonces, aquí lo que hay también, yo me atrevo a decir que también es por ello que salen homosexuales, por la carencia de un padre. Y dicho por expertos, o sea, no es un dato que yo me invente, dicho por expertos, psicólogos, especialistas en familia también, dicen que normalmente cuando un niño, pues tiene la carencia paterna, suele, por el impulso ese maternal de la madre, de cuidarle y demás, suele sentirse como muy asimulado con la mujer. Entonces, rechaza ya de raíz, pues, la figura paterna, rechaza de raíz, pues, que es hombre por naturaleza. Entonces, es cuando empiezan a surgir estas dudas psicológicas que se están implantando en las escuelas y eso es lo que están apoyando principalmente. Hablemos dentro de la cuestión compartida, dentro de la violencia intrafamiliar que sufren también muchas veces los críos, especialmente niños, que son para mí la parte más vulnerable junto con los ancianos en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la pareja, perdón, en el ámbito de la familia, hay datos alarmantes que se siguen ocultando, sobre todo por medios de comunicación afines a estas ideologías de género, a esta ingeniería social, ¿no? Si yo te digo que de los 104 niños asesinados en 2013, por ejemplo, 72 de ellos fueron a manos de madres, a ti es un dato que te sorprende, te parece normal, eso todavía conocías, es un dato que te crispa los nervios cuando sabes que es una realidad que está siendo ocultada, que 7 de cada 10 niños sean asesinados por madres en este país donde las mujeres, como hemos dicho, son seres de luz. O sea, yo respeto a todas las mujeres, de hecho, tengo una mujer a la que debo la vida, porque gracias a esta mujer salí de este agujero de las denuncias falsas, tengo dos hijos maravillosos, y he de decir que la realidad, la grandísima parte de las mujeres de este país son mujeres normales, son grandes personas, grandes compañeras, excepto que la gran mayoría de mujeres que se separan se convierten en hienas, que destrozan la vida de ese hombre al que se quieren separar, destrozan la vida de su hijo y se convierten en víctimas de su propio ego cuando utilizan una ley. Es decir, cuando digo mayoría de un lado y mayoría de otro, yo creo que se entiende sobradamente el tanto por ciento. ¿Qué piensas de estas cifras de asesinatos cuando la mayor parte de los asesinatos cometidos de menores y ancianos son por parte de mujeres? Pues son datos reales. Y lo que yo pienso principalmente es que, claro, hay que ocultarlos. Estos datos tienen que ser ocultados, es decir, no pueden salir a la luz. Es decir, yo en el día de mañana, si yo presento estos datos, o yo denuncio esto, ante la Consejería de Familia, ante la Delegación del Gobierno, ante cualquier administración pública, a mí me silencian. Me silencian y entonces ya, bueno, yo creo que yo ya tengo más o menos la cruz por la parte de la extrema izquierda en política, entonces ya sería otro mérito más para mí. Lo que yo veo principalmente aquí es que estos datos, cuando saltan a la luz, la gente los quiere ocultar. Entonces empiezan a sacar otros datos fingidos, inventados y potenciados por este nuevo orden mundial impulsado por este feminismo radical y por otros tantos lobbies que presionan para destruir la verdadera realidad. Porque el juego aquí está en la ocultación de los datos. Lo que juegan muchísimo las administraciones públicas, lo que juegan muchísimo los movimientos sociales de presión es a jugar con los datos y con el ocultamiento de cifras para, claro, para que no salte escándalo. En Estados Unidos, en relación a esto que estamos hablando, un estudio lanzó algo que me parece también demoledor y es que el 53% de las mujeres menores de 30 años, que hoy en día una mujer menor de 30 años no se plantea ni siquiera tener hijos y menos casarse, pues el 53% de las mujeres menores de 30 años con hijos no están casadas. Por tanto, esos hijos carecen de la figura paterna. Relacionando esto con los datos que hemos dicho anteriormente, de que 26 de los 28 grandes asesinos a lo largo de los últimos 10 años en 60 países carecen de la figura paterna, ¿qué es lo que sucederá en las sociedades del siglo XXI, de lo que venga a los siguientes 40, 50 o 60 años, con el escaparate que nos queda donde la mujer no tiene la capacidad de proteger a un menor del síntoma del emperador, de verse reflejado un menor al que muchas veces, porque la madre trabaja, está muchas veces solo en compañía de alguien que no le educa bien, en compañía de los juegos hoy en día online que no sabes con quién está conectado tu hijo. ¿Realmente esas madres, ese 53% menor de 30 años con hijos sin la figura paterna, son conscientes de que están generando un ejército de niños que posiblemente se vuelvan en un futuro contra ellas? El problema de este tema es la inconsciencia social que hay, es decir, no hay sensibilización. Y la sensibilización que se hace se calla. ¿Qué significa esto? La gente intenta trabajar, intentamos sensibilizar, intentamos denunciar este tipo de cosas. Estos estudios que son maravillosos, que demuestran la realidad de la situación actual en Estados Unidos también, pues estos estudios lo que hacen, yo creo que es aportar esa información que mucha gente necesita saber y que en España tarde o temprano va a saltar también, porque en España prácticamente esto ocurre igual. O sea, tenemos estos datos que dicen en Estados Unidos, pero es que en España yo creo que incluso podríamos llegar a más. Podríamos llegar a más. Y estos, como tú dices, se van a convertir en un ejército, se van a convertir en un ejército, que ese ejército van a ser los que en el día de mañana pues atenten contra su madre, atenten contra la figura maternal, que atenten incluso llegando a ser políticos algunos, creando leyes, pues que verdaderamente destruyan más aún a la familia, ¿no? Y que destruyan el papel de la mujer en la sociedad, el papel del padre en la sociedad, el papel que a cada uno le toca vivir y ejercer. Otra problemática, y así me han pedido, pues que te formule una de las preguntas que a mí me ha llegado relativamente hace 6-8 meses, es la problemática y una lacra que está sucediendo en muchas comunidades autónomas con el tema de los niños tutelados. No sé si sois conscientes de vuestro propio partido, que hay a través de instituciones públicas, con servicios sociales, especialmente en la zona de Andalucía, hay una red que se dedica a sustraer, digamos, de alguna manera, los hijos a los padres. De alguna manera se ha montado una especie de mafia, o podríamos hablar de presunta organización criminal, donde bajo unos psicólogos o psicosociales, que como bien sabemos ya el 43 o 48% no están colegiados, me gusta a mí saber quién es el que tiene los memorias de quitarle bajo un informe psicosocial, o lo que fuera, la tutela a un padre se lo hace dentro de menores. En esos centros menores estamos conociendo últimamente niños que están muriendo, niños que están sometidos a redes de prostitución, o niños que están siendo violados por otros niños, y estamos hablando de edades entre los 10 a los 15 años. ¿Os llega esa problemática a unidad de centro? Sí nos llega, y de hecho estamos muy metidos en este tema. Estamos muy metidos porque nosotros con el tema de niños tutelados tenemos una especialista en nuestro partido, María, en este caso también, pues que ella desde el primer momento en el partido, desde que entró con nosotros, de hecho está en mi equipo de área social, es una de las asesoras mías, denuncia este tema, ¿no? Y entonces lo que nosotros creemos sobre este tema es que verdaderamente lo que se está haciendo es hacer trata de niños. ¿Qué significa esto? Se está utilizando a los niños, se está robando incluso bebés, también existe este tema, el robo de bebés, de los hospitales, cuando las madres pues tienen a sus hijos le dicen que ha fallecido en el parto y lo roban para este tipo de mafias, este tipo de sectas. Fíjate tú que yo pude haber sido víctima del hospital San Rafael, el famoso médico aquel que tal, bueno, pues ese médico fue el que dio a luz cuando asistió a mi madre y me tuvo a mí, en aquella época fue el boom. Yo tuve la suerte, que se pudo demostrar, podemos demostrar genéticamente, que soy hijo de mi madre y de mi padre, pero me sorprende que a día de hoy me esté diciendo en la España 51 que se sigue haciendo tráfico de bebés. Sí, se sigue haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora desde unidad de centro y es una de nuestras luchas desde el Instituto de CIS, también nuestro, nosotros lo que hacemos es denunciar este tipo de sectarismo prácticamente y este tipo de trata de niños, porque es un tema verdaderamente que muchos políticos no tocan. Entonces cuando tú preguntas a otros políticos es un tema que no tocan, pero verdaderamente existe y se dan casos, yo conozco testimonios, gente que nos ha contado, me han contactado, han hablado con el partido, han estado sentados conmigo hablando, que me han comentado verdaderamente que ellos han sido víctimas de esto. Entonces la cara que a ti se te queda es una cara no de admiración, sino de asombro y de tristeza, de saber que en estos hospitales, en Rafael, por ejemplo, o en otros tantos, se está realizando esto y que se sigue encima ocultando. Es decir, se sigue ocultando y este tema que acabas de comentar también, pues efectivamente se está haciendo, se está instigando a los menores a que ellos, pues entre ellos tengan relaciones sexuales, haya violación, haya adoctrinamiento también por parte de los formadores que están en estos centros asistenciales que no son colegiados, que pueden ser un simple carpintero, digamos así, que prefiere, pues, ni siquiera hay oposiciones para trabajar en esto, que prefiere meterse ahí a trabajar y a lo que se dedica, pues, es a adoctrinar a estos menores, incluso promoviendoles la prostitución, e incentivándoselo. Vamos a tratar otro tema también, bueno, por la actualidad política, una ya no es actualidad, lo ha vuelto a ser ahora, porque, bueno, pues el famoso caso Juan Arribas, que supongo que no te suena de nada, y me gustaría que tú hubieses, o que expresases, hasta donde pudieras, una opinión sobre lo que ha supuesto para la sociedad el caso Juan Arribas, es decir, el que una madre impunemente pueda hacer lo que le dé la gana contra las resoluciones judiciales, pueda sustraer unos hijos a un padre en contra de las resoluciones judiciales, como fuerzas y cuerpos de seguridad, teniendo conocimiento expreso de dónde se sitúa una mujer y esos niños han permitido durante un mes y pico o dos tener, bueno, pues a estos menores secuestrados contra resoluciones judiciales internacionales, cómo ha estado este niño custodiado en la casa de un político muy importante de la Junta de Andalucía, o por ejemplo, que te sugiere el caso Infancia Libre, asesoras todos de protección de los de menores afines y afines y firmes defensoras de la Junta de Andalucía de Ultraizquierda, como por ejemplo asesoras de Podemos, o la sentencia, y no quiero valorar el tema de la sentencia o nada, yo creo que está ya más que hablado por un lado y por otro, pero sí desde el punto de vista que un grupúsculo, como bien dices tú, de extremistas radicales en este país, a partir de ahora, un juez no tenga que trabajar, es decir, le podemos dar, mandarle al paro, porque las sentencias se dictan ahora en función del número de personas que conmuevan a un juez, a una sociedad, y que salgan 40 descerebradas con las tetas al aire, a la calle, diciendo, yo hermana te creo, y que a partir de entonces las sentencias judiciales de primera, segunda instancia no valgan, excepto las manifestaciones de las feministas radicales amenazando, por ejemplo, a un juez que emitió un voto particular diciendo que no había violación, sino abuso. ¿Qué te parecen estos tres casos? Que yo creo que estructuran fielmente lo que es la base social de este país al que yo llamo Españistán. Aquí lo que se ve principalmente, Juana Rivas, en primer lugar, es una mujer peligrosa, está reconocida como una mujer perseguida por la justicia, es decir, ella está condenada, ella tiene una condena, es una, llamémoslo así, una reclusa que ha huido de estas condenas y que, pues verdaderamente está volviendo, está volviendo, pues a, con su problema psicológico, porque estoy segurísimo de que psicológicamente no está bien esta mujer, esta mujer lo que está haciendo es, en primer lugar, rapto de menores, ha acogido a sus hijos, vale, que son sus hijos, o lo que ustedes quieran pensar, pero, recordemos que esta mujer está sentenciada, es una mujer sentenciada además por la justicia y que no es una sentencia falsa, que haga esto y que la justicia y encima la Junta de Andalucía pues pasen seriamente, a mí me parece un tema bastante bochornoso y lo que me parece es que verdaderamente no hay mano dura en la Junta de Andalucía y en la Junta de Andalucía lo que hay es, además está saliendo más escándalos ahora, es un pitorreo muy grande y es un cachondeo, ¿no? Entonces, la Junta de Andalucía ha perdido toda la esperanza de los andaluces en su sistema jurídico, lo ha perdido. El tema, por ejemplo, de infancia libre, no me extraña, son promotores y son impulsores de apoyar, incentivar incluso a Unidas Podemos y ahora Madrid y a todo el grupo este radical de la extrema izquierda. Entonces, lo que están haciendo los de Unidas Infancia Libre es como, el nombre ya es como de sensibilización, de protección al menor, de apoyo, ¿no? Pero verdaderamente va mucho más allá, o sea, mucho más allá porque, claro, cuando proteges a un menor lo que quieres hacer es protegerle demostrándole que sus padres son su fuerte, que ellos van a tener amparo siempre de los padres, que los padres son un bien para ellos, pero esto no es lo que se promueve, aquí lo que se promueve es verdaderamente acabar con la figura paterna y acabar también con la figura materna hasta ciertos puntos denotando pues que la familia no importa, o sea, eso es lo que quieren demostrarte. Se van llegando a las situaciones de maltrato, denunciar abusos sexuales, someter a un niño a creer que ha sido abusado por un padre, creo que es algo terrible. Exactamente, es lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer desde aquí es querer, seguir lanzando este nuevo orden mundial, querer imponerlo más, afianzarlo en España para demostrar esta infancia libre, yo estoy segurísimo y tengo toda mi certeza de que pertenecen obviamente a este feminismo radical y que sus dirigentes de hecho se pueden asimilar con portavoces de Unidas Podemos, o sea, hay datos que además me acuerdo en su momento vinculaban a Carolina Vescanza muchísimo con ellos, a Chenique, a Pablo Iglesias y a la señora Montero que vamos, que es el último escándalo que ha salido también del apoyo personal que ella hace a esto, yo lo que me pregunto es en el día de mañana si sus hijos, ahora está embarazada otra vez, parece ser, mis felicitaciones también desde aquí porque la maternidad siempre es buena, pues la señora Montero ahora mismo lo que yo veo principalmente es que en el día de mañana si sus hijos le denuncian a su querido padre a Pablo diciéndole que han sido abusados sexualmente por él ver la cara que se le quedaría a Pablo porque claro, él diría, ¿cómo no? no hijo, te has confundido, ¿no? Me gustaría ver, no se lo deseo a nadie pero sí me gustaría ver cómo reaccionaría el señor Iglesias qué es lo que está haciendo que está promoviendo a que otros menores hagan eso ante sus padres ya te digo yo cuál es la reacción y me apuesto contigo un cocido o lo que tú quieras a que va a tener la misma reacción que tuvo en su día el señor presidente o sea, perdón, el señor eurodiputado del Partido Socialista López Aguilar su denuncia es falsa casualmente todas las denuncias de políticos suelen ser falsas pues en fase así se oculta es curioso, ¿verdad? para ir terminando porque como bien sabes el mundo de la raga también es finito me gustaría bueno, pues desde la honradez y la dignidad que propone tu partido que nos lances algún tipo de mensaje es decir, ¿qué valores proponéis inculcar a una sociedad especialmente en esos padres que últimamente está muy de moda el tema de la separación hoy me junto hoy me separo cuando estás solo no pasa nada pero cuando traes al mundo un menor que depende de un padre y una madre a nivel emocional y a nivel de educación ¿qué mensaje podemos mandar a esas familias nuevas familias o viejas familias que son los responsables de nuestra sociedad del futuro de esos menores ¿qué mensajes de tranquilización o de normalización social se les puede mandar desde un partido como el tuyo? Nuestro mensaje principalmente es no estéis solos la familia vencerá yo me atrevería a decirlo así hace unos años sacaron un reportaje en televisión permíteme que era una televisión muy buena que de verdad pues defendía a la familia y defendía la vida y me acuerdo que titularon ese reportaje como la vida vencerá pero la familia también vencerá es decir la familia vencerá porque yo digo muchísimo esta frase y yo creo que a todos los oyentes y espectadores les quedará muy claro que las palabras son palabras las excusas son excusas y las obras son realidades eso que significa que si nosotros ponemos de nuestro empeño un grupo pequeño de ciudadanos que puede transformar la sociedad puede cambiar el mundo se une trabajamos conjuntamente conocen el proyecto unidad de centro en este caso se apuntan colaboran nosotros no vamos a cerrar la puerta a nadie y mucho menos vamos a callar a la gente nosotros no somos como otros partidos que le dice a la gente lo que tiene que opinar y lo que tiene que pensar aquí en este partido a Dios gracias somos un partido que tenemos mentalidad abierta en ese aspecto somos conservadores pero tenemos un liberalismo económico porque nosotros creemos por ejemplo obviamente creemos que la fuerza de la sociedad viene del centro y que el centro hace la democracia porque sin ley no hay democracia entonces mi mensaje para esas familias esos padres esas madres es pensar en el bien del hijo ante todo es decir el hijo es el que tiene que ser el principal referente en vuestras decisiones y es el que va a estar ahí siempre porque vosotros en el día de mañana obviamente nos pasa a todos acabaremos muriendo pero los hijos quedan ahí entonces dejémosle un buen recuerdo a los hijos nuestro impresionante pues no queda más que decir simplemente muchísimas gracias Pablo porque desde unidad de centro habéis tenido la gentileza de acudir a un programa como es este un humilde programa donde sin ningún tipo de coacciones sin ningún tipo de imposición una entrevista libre no se pactan preguntas ni ha salido de él ni de mí mándame esto sobre qué vamos a hablar violencia de género familia político de familia violencia intrafamiliar menores tutela de menores maltrato en la mitad de la familia es decir una entrevista muy abierta a la que os invito a todos que podéis acudir que tenéis los dejaré el teléfono en pantalla durante durante la parte del vídeo para que podéis acudir también a través de e-mail redes sociales podéis escribirnos así que mil gracias Pablo tienes aquí las puertas abiertas para cuando queréis acudir desde tu partido y tenéis una opinión más de un partido de centro que aboga por la familia por defender a los menores por dar libertad a todo el que lo desee y aquí tenéis las puertas abiertas de víctimas del odio malos tanto falsos tv gracias y buenas tardes amigos hasta la próxima entrevista muchas gracias también si me dejáis añadir muchísimas gracias también a radio ya yo diría que muchísimas gracias también a ellos es una radio que bueno se me atrevo a decirlo públicamente que tengo mi admiración especial también hacia vosotros tengo mi admiración pues especial muchísima admiración a toda la gente que ha formado este equipo y que ha compuesto pues esta radio y este proyecto y el diario también que lo suelo leer muy a menudo por las mañanas antes de alguna reunión y demás pues solo leerlo porque son noticias verídicas sin ningún contexto falso como estamos acostumbrados a leer periodísticamente así que muchísimas gracias muchísimas gracias y me da tu felicitación a Javier gracias a que es el que ha hecho posible que tengamos este programa cedernos una parte de su espacio así que mil gracias Javier gracias a Radio Ya gracias a José Antonio que es el que dirige el cotarro que hoy está el pobre disfrutando de las vacaciones el pobre o el alebre y nada hasta la próxima amigos nos vemos en la próxima ocasión buenas tardes ¡Gracias!